Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien, como siempre aquí saludándoles su amiga Ingrid Hernández de su canal Una sonrisa de esperanza chapina Espero se encuentren muy bien El día de hoy andamos acá en un lugar muy bonito llamado Lago Lanier Venimos a pasar un rato en familia Pero el día no nos favoreció mucho Ya que el día está heladito, nublado, no hubo sol, hay mucho viento Pero igual nosotros aquí estamos pasándola muy bien El día de hoy quiero presentarles a una personita miembros Quiero presentarles a mi primo Jorge Que será nuevo integrante de mi canal Ya que aquí en Estados Unidos estoy yo, solita Pero ahora él se integra Y los voy a dejar a que los salude Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Como ven yo estaré en el... Seré nuevo integrante del canal Una sonrisa Una sonrisa de esperanza chapina Ingrid No se sabe muy bien el nombre Pero él será nuevo integrante Y quería presentárselos Allá está mi familia Pueden ver, allá está mi familia Y aquí está el lago Aquí andamos Pueden ver, el día está como muy nublado Muy nublado Pero aquí andamos amigos Espero ustedes se encuentren muy bien Donde quiera que nos vayan a ver Donde quiera que nos visualicen Saluditos a todos No sé hasta dónde nos visualizan Pero si gustan dejarnos su comentario Para saber hasta dónde Hasta dónde nos miran Ahí vamos Déjenos ese like Su comentario Si no se han suscrito Suscríbase a mi canal Saben que todos son muy bienvenidos Estoy muy contenta Porque Estamos creciendo Estamos a punto de llegar a nuestros 5K Nuestros 5 mil suscriptores Quiero agradecerle A todas las personas que se están uniendo a mi canal A esas personas que envían esas ayudas A los necesitados Muchísimas gracias Que Dios les multiplique todo lo que hacen Y todos los nuevos que están viniendo Sean bienvenidos Y a los que ya están Muchísimas gracias por estar en mi canal Solo quería dejarles este corto saludo Y presentarles acá Al nuevo integrante Él será Y ya saben Como siempre Que Dios los bendiga Gracias por todo el apoyo Gracias por estar siempre en nuestro canal Muchísimas gracias Gracias a todas esas personitas Que cada día se unen Dios me los bendiga Y nos vemos pronto En un próximo video Mil gracias a todos los que Nos apoyan Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima amigos ¿Por qué? ¿Por qué? Sigue grabando Sigue grabando Número La 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 Gracias por ver el video.